El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González, lamentó la situación que se presentó ayer, donde cinco personas fueron ejecutadas en la zona del río Laja. Dijo que en su mayoría son originarios del Estado de México. Sin embargo, comentó que esto no es privativo de Celaya, también sucede en otros estados. Lo anterior luego de que se diera un ataque a balazos registrado la tarde de este miércoles cerca de la comunidad Laja, dejando un saldo preliminar de cinco hombres muertos y tres más heridos de gravedad, esto en un puesto de tacos. Comentar e insistir en esta parte son eventos lamentables, lamentamos la situación que se dio el día de ayer, que también comentar que es algo que no se está dando con exclusividad en el municipio, como ustedes ya saben se han dado en algunos otros municipios del Estado y del país. Más sin embargo, bueno, pues tenemos que, esto nos habla que tenemos que reforzar la guardia, tenemos que seguir colaborando y trabajando de una manera coordinada con nosotros los órdenes de gobierno, tratando de fortalecer los rondines de vigilancia, que de alguna manera esta situación es complicada porque son hechos impredecibles, hechos que se dan de un momento a otro y bueno. Juan José González espera que con la llegada de más elementos de la policía militar pueda disminuir este índice delictivo. Esperemos que esto vaya mejorando con la llegada de más efectivos militares que se han apostado en el municipio y que hemos estado trabajando también en el mejorar las estrategias. Ya lo comenté, nosotros vamos a seguir trabajando de una manera coordinada con el Estado, de una manera coordinada con la Federación, pero cada quien en el ámbito de su competencia. La policía municipal tiene muy claro que nuestra prioridad es el bajar los índices delictivos de robo a casa habitación, de robo a transeúnte, de robo de vehículo. Estaremos enfocados nosotros en la estrategia dirigida a la baja de estos delitos patrimoniales. Obviamente estaremos coadyuvando con las otras autoridades que les corresponde a este tipo de delitos. Estamos viviendo en una sociedad violenta, así lo calificó el secretario de Seguridad. Tenemos que esperar a que la Procuraduría emita su resolución y determine qué fue lo que ocurrió realmente. Lo que sí yo puedo decirle es que vamos a seguir trabajando de una manera coordinada Estado y Federación con el municipio en el ámbito de la competencia cada autoridad y estaremos nosotros preocupados primordialmente por atender aquellos delitos que le pegan a la economía del celayente. Muchas gracias. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.